Ok, ok, quiero dedicarte a esta canción Junto con todo mi corazón Vaya neta, vuelo como una cometa Bueno, así me pones, es el maníaco 2020, donde mismo Sismo, records Desde que te conozco Me siento diferente A todas desconozco Tú vives en mi mente Tú eres para mí, yo soy para ti Desde que yo te vi, no pude resistir Tan linda chica, carismática, bonita Parecí una princesita, ella mi chaparrita No sé qué hiciste, pero tú me enamoraste De los vicios me sacaste cuando a mi vida llegaste Estar contigo hace que olvide mis problemas Tú me inspiras los poemas, eres mi alma gemela Juro que no aguanto, solo por ti me levanto Te quiero, no sabes cuánto neta no pierdo el encanto Encantadora que sin pensarla le atora Quiero verla toda hora, perdone por la demora Es que me gustas tanto, contigo todo el rato Mis canciones te canto Tú curaste mi llanto Tú eres para mí, yo soy para ti Desde que yo te vi, no pude resistir Estar contigo quiero Si no estás, yo me muero Tú eres para mí, yo soy para ti Desde que yo te vi, no pude resistir Eres mi chaparrita Eres la más bonita No sé por qué, pero no dejo de pensarte Tú en mi mente te quedaste con mi cora No jugaste Y nunca es tarde pa' decirte lo que siento Palabras se llevo al viento Por eso todo demuestro Me gusta lo nuestro porque tú eres la única Porque a pesar de todo siempre te gusta mi música Me buscan muchas, pero yo te busco a ti Contigo yo comprendí, haces mi corazón latir Por eso insisto que tú eres para mí Aunque peleemos tanto no me gusta discutir Tú sales ganando, no te voy a competir A todo digo que sí, parado el problema es salir No dejaré de insistir No te quiero ver, no te voy a competir Un mundo por descubrir Mi amor nunca va a morir Tú eres para mí, yo soy para ti Desde que yo te vi, no pude resistir Estar contigo quiero Si no estás yo me muero Si no estás yo me muero Tú eres para mí, yo soy para ti Desde que yo te vi, no pude resistir Eres mi chaparrita Eres la más bonita Es que me gustas tanto Contigo todo el rato Mis canciones te canto Tú curaste mi llanto